La primera de las finales de la Copa Total Subamericana se jugaba en el Pacaembu, allí Ponte Preta, que se había mudado, había mudado su localía porque su estadio no tiene la capacidad mínima requerida por la Confederación Subamericana de Fútbol, que son 40.000 personas sentadas, por eso tuvo que ir hasta el estadio donde habitualmente hace las veces de local Corinthians, más no es posesión de Corinthians. Allí el saludo entre los entrenadores, estaba Guillermo de un lado y del otro lado Jorginho, también Gustavo acompañando, un saludo muy respetuoso, Jorginho fue campeón del mundo con la selección de Brasil. Exactamente. En el Mundial de Estados Unidos 94, gran. El de un lado, branco del otro. Efectivamente, por cuarta vez se da una final de Copa Sudamericana entre un equipo brasileño y un argentino, dos triunfos para Brasil, Inter ante Estudiantes en 2008, San Pablo ante Tigre en 2012 y una victoria para Argentina Independiente ante Goiás en 2010. Llega Ponte Preta a los 22, pierde la salida Jorge Ortiz, el marciano, avance de Felipe Bastos, salva Agustín Márquezín. Choque de cabezas entre Diego González, ahí, y Fernando Pob, ambos jugadores debieron ser asistidos. Diego González es uno de los puntos más altos que ha tenido Lanús, no solamente en esta competencia, sino en el semestre. Él llega un poco tarde y termina ahí. Él va a buscar la pelota sin ningún tipo de malintención, pero le da un golpe durísimo al rival en la nuca. Llega Ponte Preta nuevamente, de contragolpe. La acción comienza en un córner a favor de Lanús. Nace rápido la contra, también un poco lo que marcaba Guillermo, ¿no? Es un equipo que con espacios contragolpea y lo hace muy bien. Especula muy bien con el adelantamiento del rival. Definición de César, otra vez convincente la respuesta de Agustín Márquezín. A los 45, Lanús, que tuvo mucho la pelota, va a tener la gran oportunidad e increíblemente Santiago Silva no lo puede aprovechar. Muy bien Pereira Díaz, el ex hombre de Ferrocarril Oeste. Da la sensación de que era más para definir con la cara interna del pie izquierdo. Sin embargo, le da con la pierna derecha, con el revés del pie derecho, y se le va muy abierto el remate. Sí. Una situación propicia, porque además que ni siquiera tenía demasiada potencia de envío. Vos fijate que la pelota va cómoda, ¿eh? Va para definir. Podía hasta frenarla si quería. Tenía todo el tiempo del mundo. O poner el pie para darle con la parte interna. Sí, igual Silva lo dijo, lo quise acomodar y... Le salió mal. Le salió mal. Es así. 12 minutos, Paolo Goltz. Golazo de tiro libre de Paolo Goltz. Vence a Roberto Tigrão. ¿Cómo le pegó? Parece un futbolista brasileño de los 80. Dilceu, parece, como le pegó. Vos fijate cómo el balón va de un lado para el otro, ¿no? El arquero, en lugar de pararse y de ahí moverse hacia un costado, hizo el camino al revés. Sí, hizo el camino al revés. Volvió y ya no pudo volver a salir. Efectivamente. Ponte Preta llegará antes esta de Maxi Velázquez. Era casi en contra de Pedida Díaz intentando llegar al cierre. Aquí está la de Maxi Velázquez, el cabezazo de Paolo Goltz y Roberto envía el córner. Ha tenido realmente Paolo Goltz un nivel superlativo en la Copa, en el campeonato. No solamente por lo que marcó, sino por lo que contagia, por lo que significa para la defensa. O sea, Ponte Preta empezará a apretar, empezará a contar con situaciones propicias para tentar la posibilidad de la igualdad. Juegan corto la salida del córner, remate de Chiquiño, se va cerca. A ver, yo quiero conocer las opiniones de ustedes en esta polémica. Me parece que es la gran polémica de la noche. Hay un tiroide para Ponte Preta que el árbitro primero no se lo había decidido a marcar y luego a instancias del asistente termina marcando. Lo que se marca es una falta de izquierdo sobre Chiquiño. A instancia del asistente, el árbitro Roberto Silvera, que en un principio no había marcado nada, dice hay infracción. A mí realmente no me parece falta. Con este plano no se ve a ver. Mirá, el plano es muy lejos. Pero mirá. Acá no hay, en esta se ve que no hay infracción. Por eso, y el árbitro que había decidido no marcar nada, a instancia del asistente lo marca. El gesto de Somoza juntando los deditos, como quieren decir qué cobrar. ¿Qué estás marcando? Y de ahí viene el gol. De ahí viene la igualdad. Por eso me parece que es una decisión discutible, para mí errada, y que tiene directa incidencia en el partido. En la primera acción, con lo que habitualmente es la Cámara 1 de Televisión. Desde ahí está muy lejos. No se ve que el jugador se cae solo. A ver, el árbitro estaba mejor ubicado, y el árbitro precisamente primero había decidido no marcar nada. En el plano corto se ve que no lo toca. Se cae dos pasos más adelante. Es más, estaba mejor ubicado el árbitro que en línea, para observarlo. Otra vez Felipe Bastos, que ha sido un martirio para sus rivales en la Copa, pegándole a balón detenido, ha marcado ya un par de goles de pelota parada, y si no los ha marcado, los rebotes que generan sus intentos de pelota parada han terminado en gol en esta Copa Total Sudamericana a favor de Ponte Preta, un equipo que perdió la categoría en el Brasil Airao, y que se aferra a esta ilusión de conquistar la Copa Total Sudamericana.